Hola amigos hoy les enseñare a como limpiar Google Chrome cuando esta muy lento para cargar las paginas. Nos vamos a aplicaciones store. De Google y buscamos OneClick Cleaner for Chrome. ¡Gracias por ver el video! Y lo instalamos. Cuando instale nos saldrá este icono verde en el costado derecho. Le damos clic. Le damos traducir. Y aquí seleccionamos la opción que más nos convenga. Y... Después marcar todo el registro que quieras eliminar. Y le damos limpiar ahora. Y esperamos. Después finalizar y listo. Google Chrome como nuevo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.